Parte I. Sargento Mandella. 2007-2024. Capítulo 1. ¿Miedo? Oh, sí, claro que tenía miedo. ¿Quién no lo hubiera tenido? Solo un tonto, un suicida o un robot. O un oficial con mando. El mayor stop se paseaba por el pequeño podio del recinto, que servía a corno sala de reuniones, comedor, cuarto de estar y gimnasio de la nave aniversario. ¿Habíamos realizado el último salto colapsar, entre T-38 y J-4? Estábamos decelerando a 112. Gravedades y nuestra velocidad relativa a ese colapsar era de unos respectables 90C. Nos perseguían. Me gustaría que se relajaran un poco y confiaran en la computadora de la nave. De cualquier modo, el vehículo taurino aún tardará dos semanas en tenernos a tiro. Y si todo. El mundo se amarga la vida durante estas dos semanas. Cuando llegue el momento ni ustedes ni sus hombres estarán en condiciones de combatir. El temor es contagioso. Mandella. Frente a la compañía nunca dejaba de llamarme, Sargento, Mandella, pero en esa reunión todos éramos, cuando menos jefes de brigada. No había un solo recluta en la sala y, por lo tanto, podía prescindir de los tratamientos. Sí, señor. Mandella, usted es responsable de la eficacia tanto física como psicológica de los hombres y mujeres de su equipo. Supongamos que usted tiene plena conciencia del problema moral surgido en esta nave. Supongamos que su brigada no es inmune al mismo. ¿Qué ha hecho para solucionarlo? En lo que respecta a mi equipo, señor? Me miró por un instante. Después respondió, naturalmente. Lo hemos discutido entre todos, señor. Y han llegado a alguna conclusión dramática. Sin intenciones de faltar al respeto, señor, creo que el problema principal está a la vista. Mis hombres han estado encerrados en esta nave. Diablos, como todo el mundo. Durante 14. Ridículo. Cada uno de nosotros ha recibido el condicionamiento adecuado contra las presiones que involucra la vida en cuarteles cerrados. Además, los reclutas tienen el privilegio de la confraternidad. Era un modo bastante delicado de expresarlo. Mientras que nosotros, los oficiales, debemos permanecer célibes. Y, sin embargo, no tenemos problemas morales. Si pensaba que sus oficiales eran célebres debería haberse sentado a charlar un buen rato con la teniente Armoni. O quizá se refería solo a los oficiales con mando, es decir, a Cortez y a sí mismo. Probablemente estaba en lo cierto hasta un 50%. Cortez se mostraba muy amistoso con la cabo Kamehameha. Los terapeutas, prosiguió, han reforzado el condicionamiento en este aspecto mientras borraban el condicionamiento de odio. Todo el mundo conoce mi opinión sobre ese tema. Tal vez estén equivocados, pero al menos son eficientes. Cabo Potter. Siempre la llamaba por su rango para recordar a todo el mundo el motivo por el cual no había sido ascendida con todos nosotros, demasiado blanda. ¿Usted también ha conversado sobre esto con sus hombres? ¿Lo hemos hablado, señor? El mayor sabía mirar a la gente, con suave intensidad. Así miró a Marigay en tanto ella proseguía. No creo que el sargento Mandella se haya referido a fallos del condicio. El sargento Mandella sabe hablar por sí mismo. Quiero su propia opinión. Sus observaciones, replicó el mayor, en un tono que revelaba lo poco que le importaban. Bien, yo tampoco creo que sean fallos del condicionamiento, señor. No se trata de que la convivencia sea difícil. Todos están impacientes, cansados de repetir lo mismo semana tras semana. ¿Eso significa que están deseosos de entrar en combate? Preguntó Stott, sin sarcasmo alguno. ¿Quieren salir de la nave, señor? Escapar a la rutina a la que han estado sometidos durante tanto tiempo. Pues saldrán de la nave, observó él, permitiéndose una pequeña sonrisa mecánica. Y entonces es probable que sientan igual impaciencia por volver a ella. Así prosiguieron las cosas por largo rato. Nadie quería decir directamente que nuestros soldados llevaban un año murmurando sobre la próxima batalla, tornándose más y más aprensivos. Y en ese momento, mientras el crucero taurino acortaba distancias, debíamos afrontar ese riesgo a sólo un mes del enfrentamiento en suelo firme. La perspectiva de atacar el planeta portal y jugar a los soldados era ya bastante lamentable, pero al menos en tierra uno tenía la oportunidad de ayudar al destino. Eso de estar encerrado en una vaina, formando parte del blanco, mientras la aniversario se divertía en competiciones matemáticas con la nave taurina. Estar vivo en un nanosegundo y muerto al siguiente porque alguien había cometido un error en el trigésimo decimal, todo eso era lo que me preocupaba. Pero... ¿cómo decirlo antes Todd? Al fin tuve que admitir interiormente que no se trataba de una vulgar representación por su parte. En verdad no podía comprender la diferencia entre miedo y cobardía. O había recibido cierto condicionamiento a este respecto, lo cual me parecía dudoso, o estaba definitivamente loco. De cualquier modo no importaba. Mientras él administraba un buen rap a Paul Bachín, la canción de siempre, obje el nuevo gráfico de organización que acababa de darnos. Era más o menos como el que incluyo en la página siguiente. Casi todos me eran conocidos desde la masacre de Aleph. Los únicos nuevos en mi pelotón eran Demi, Lutuli y Eirovsky. La compañía, perdón, la fuerza de choque, contaba en total con 20 reemplazantes por los 19 soldados perdidos durante la incursión de Aleph. Un amputado, 4 fiambres y 14 psicópatas, víctimas estos últimos del excesivo condicionamiento al odio. Lo que me resultaba incomprensible era ese 20 de marzo de 2007 escrito al final del gráfico. Yo llevaba 10 años en el ejército, aunque parecían apenas 2. Dilatación cronológica, por supuesto. Aún por medio de los saltos colapsares, el viaje entre estrella y estrella devora el calendario. Tras la nueva incursión era posible que me concedieran la jubilación con paga completa. Siempre que yo sobreviviera al ataque y no se cambiaran las normas vigentes. Era un veterano con 20 años de guerra y sólo 25 de edad. Mientras Stott hacía un resumen de lo hablado oímos un golpe en la puerta, un solo golpe muy claro. Adelante, dijo él. Un alférez al que conocíamos muy poco entró en el cuarto con expresión indiferente y entregó a Stott una hoja de papel, sin decir una palabra. Allí permaneció mientras el mayor la leía, en una postura que indicaba el grado exacto de insolencia. Técnicamente Stott no tenía autoridad sobre él, pero en la marina le detestaban. Un gráfico de organización. Fuerza de que alfa. Campaña Jot 4. Primer pelotón. Mandó, Mayor Stott Comodoro Martínez. Segundo grado, Teniente primero. Cortez. Tercer grado, médico militar. Cuarto grado, Teniente segundo, Dr. Wilson. Quinto grado, Sargento Rogers. Sexto grado, Sargento Mandella. Sargento Chin. Cabo Potter. Cabo Tate. Cabo Petrov. Cabo Strube. Cabo Yukawa. Soldado Lutuli. Soldado Kurosawa. Soldado Ofstater. Soldado Erz. Soldado Alexandrov. Soldado Mulroy. Soldado Eirovsky. Soldado Bergman. Soldado Socley. Soldado Katawaba. Soldado Demi. Soldado Ravi. Soldado Paulin. Soldado Stiller. Soldado Renault. Dado en Puerta Estelartacup. Barra mil tres guión nueve mil seiscientos setenta y cuatro guión mil trescientos barra veinte mar dos mil siete sg. Por out mando fuerza choque comandante. Todo personal un grado es pelotón fuerza choque alfa sec. Todo personal fuerza choque alfa sexto grado hacia arriba. Mando fuerza choque quinto grado hacia arriba base ntk. Por y para general Mubutunga Kokom. Para el comandante. Arlatea Lincoln. Mando fuerza choque. Veinte de marzo de dos mil siete sg. Takut barra mil tres barra nueve mil seiscientos setenta y cuatro barra trece mil tres barra cien cop. El mayor le devolvió el papel sin prestarle atención. Deben ustedes comunicar a sus grupos respectivos que las maniobras evasivas preliminares se iniciarán a las dos mil diez. Dentro de cincuenta y ocho minutos, dijo, sin siquiera echar un vistazo al reloj. Todo el personal deberá estar en las cápsulas de aceleración a las dos mil. Tensión. Todos nos levantamos para saludar, sin entusiasmo. Jódase, señor. Completamente estúpido. Stott salió de la habitación a grandes pasos, seguido por el alférez, que sonreía satisfecho. Puse mi anillo en posición cuatro, es decir, en el canal correspondiente a mi asistente, como jefe de brigada, y arrimé los labios a él. Tate, aquí mandé ella. Todos los asistentes a la reunión estaban haciendo lo mismo. Del anillo surgió una débil voz. ¿Aquítate? ¿Qué pasa? Reúne a los hombres y diles, que debemos estar en las cápsulas a las dos mil. Maniobras evasivas. Mierda. Dijeron que faltaban varios días. Creo que ha ocurrido algo nuevo. Tal vez el comodoro, ha tenido alguna idea brillante. Aja. Tráeme una taza cuando vengas. ¿Quieres? ¿Con un poco de azúcar? Eh. Bueno. Bajaré dentro de media hora. Gracias. Yo empezaré a reunidos. Hubo un movimiento general hacia la máquina de soja. Me puse en la fila con la cabo Potter. ¿Qué te parece, Marigai? No soy más que un cabo, sargento. No se me paga para qué. Claro, claro. Te hablo en serio. Bueno, a lo mejor no es nada complicado. Tal vez el comodoro quiere volver a probar las cápsulas. Una vez más, antes del gran acontecimiento. Aja, podría ser. Tomó una taza y sopló para enfriar el contenido. Marigai parecía preocupada. ¿Una arruga le dividía el ceño cuando añadió? O quizá los taurinos tenían una nave allá afuera, esperándonos. Me pregunto por qué no hacen lo mismo que nosotros, allí en Puerta Estelar. Puerta Estelar es muy distinto, dije, encogiéndome de hombros. Hacen falta siete u ocho cruceros en constante movimiento para cubrir los ángulos de salida más probables. Nosotros no podemos cubrir más de un colapsar. Ellos tampoco. No sé, respondió ella, y guardó unos instantes de silencio, mientras llenaba su taza. Tal vez hemos dado con alguna especie de Puerta Estelar taurina. O quizá tienen diez veces más naves, que nosotros, o cien. ¿Quién sabe? Llené dos tazas, les eché azúcar y cerré herméticamente una de ellas. Nadie puede asegurarlo. Los dos nos encaminamos hacia una mesa, sosteniendo con cuidado las tazas de soja, pues el líquido se agitaba mucho en aquella alta gravedad. Tal vez Singe sepa algo, comentó ella. Tal vez, pero tendríamos que preguntarle por intermedio de Rogers y de Cortez, y éste me degollaría si tratara de molestarle precisamente ahora. Oh, pero yo puedo hablar directamente con Singe. Somos. Me miró muy seriamente, con un hoyuelo en la cara, y completó. Tenemos cierta relación. Sorbí un poco de aquella soja hirviendo y traté de responder, en tono indiferente. ¿Fue por eso que desapareciste el miércoles por la noche? Tenía que pasar lista, explicó ella, sonriendo. Creo que la cosa ocurre los lunes, miércoles y viernes durante los meses que tienen R. ¿Por qué, te parece mal? Vaya, no, por supuesto que no. Pero... Es oficial, oficial de la marina. Opera con nosotros y eso le hace formar parte del ejército. Hizo girar su anillo y llamó al apartado. Guía telefónica. Enseguida agregó, dirigiéndose a mí. ¿Y qué pasa contigo y la pequeña señorita Armoni? No es lo mismo. Sí que lo es, replicó ella. Enseguida susurró un código de guía junto al anillo. Querías hacerlo con una oficial, pervertido. ¿El anillo soltó dos válidos? Número ocupado. Marigay preguntó. ¿Qué tal es ella? Pasable, respondí, algo más recobrado. Por otra parte el alférez Singh es un perfecto caballero. Y nada celoso. Tampoco yo lo soy, dije. Si alguna vez se porta mal contigo, dímelo y le romperó el alma. Ella me sonrió por encima de la taza. Si la teniente Armoni se porta mal contigo, dímelo y yo me encargaré de romperle el alma a ella. Trato hecho. Y ambos cerramos el acuerdo estrechándonos la mano. Capítulo 2. Las cápsulas de aceleración, una innovación técnica instalada mientras descansábamos y reponíamos provisiones en puerta estelar, nos permitían utilizar la nave en casi toda su capacidad teórica, puesto que los propulsores tachiónicos proporcionaban una aceleración de 25 gravedades. Tate me estaba esperando en la zona de cápsulas, mientras el resto de la brigada vagabundeaba por allí, charlando. Le alcancé su taza de soja. Gracias. ¿Has descubierto algo? Temo que no, salvo que los marineritos no parecen asustados, aunque la cosa corre por cuenta de ellos. A lo mejor es solo otra maniobra de prácticas. ¿Qué diablos? Exclamó, sorbiendo un poco de soja. A nosotros también nos toca lo nuestro. Hay que sentarse allí a que nos expriman hasta dejarnos medio muertos. Dios, como odio esas cápsulas. Oh, quién sabe. Tal vez con ellas la infantería se convierta en algo innecesario. Entonces nos dejarán volver a casa. Sí, seguro. Pasó el médico y me aplicó la inyección. Cuando llegamos a 1950 ordené a la patrulla, vamos. Aténse y suban las clemalleras. La cápsula es como un traje espacial flexible. La parte interior, al menos, es bastante similar. Pero en vez de una unidad de mantenimiento vital tiene una manguera conectada en la parte superior del casco y dos que salen por los talones, así como dos tubos de salida por traje. Se instalan apretadas, hombro con hombro, en literas de aceleración poco pesadas. Llegar a la propia es como caminar en un gigantesco plato de tallarines verdes. Cuando las luces de mi casco indicaron que todo el mundo se había vestido, presioné el botón que inundaba el cuarto. No había modo de saber lo que ocurría, pero imaginé la solución de color azul claro, de hidroxietileno y algo más, que hacía espuma a nuestro alrededor, hasta cubrirnos. El material del traje, frío y seco, se aplastó contra mi piel. Adiviné que la presión interna de mi cuerpo aumentaba rápidamente para igualar la presión creciente del líquido exterior. Para eso era la inyección, evitaba que las células quedaran apretadas entre el infierno y el mar azul celeste. De cualquier modo eso se podía sentir. Cuando mi indicador marcó 2, presión externa equivalente a una columna de agua de 2 millas marinas de profundidad, me sentía al mismo tiempo oprimido e hinchado. A las 2005 indicaba 2,7 y seguía aumentando en forma regular. Cuando se iniciaron las maniobras, a las 2010, la diferencia no era perceptible. Sin embargo, me pareció ver moverse la aguja, y me pregunté qué aceleración haría falta, para provocarle ese brinco casi visible. La mayor desventaja de ese sistema consiste en que, naturalmente, cualquier ser viviente que no esté en su cápsula, cuando la nave alcanza las 25 gravedades, se convertirá en mermelada de fresas. Por lo tanto, cualquier maniobra de rumbo o de combate queda a cargo de la computadora táctica de la nave. De cualquier modo es siempre ésta la que opera, pero resulta tranquilizador saber que hay un ser humano vigilándola. Otro de los problemas es que si la nave sufre una avería y baja la presión, uno estalla como un melón arrojado contra el suelo. Si en cambio es la presión interna la que disminuye, el sujeto muere en un microsegundo. Se tarda más o menos 10 minutos en descompresionar y otros 2 o 3 en salir del traje y vestirse. Como se ve, no es cuestión de levantarse de un brinco y salir a combatir. Hay solo 4 personas capaces de alguna movilidad, la tripulación de mantenimiento. Ellos llevan consigo toda la cámara de aceleración, arrastrando así un traje de 22 toneladas. Aún así deben permanecer en un solo sitio, mientras la nave maniobra. Marigay y yo nos estábamos vistiendo fuera. Los humos residuales del líquido compresor me causaban náuseas y desagradables mareos. ¿Qué te ha pasado? Indiqué, señalando un gran verdugón purpurio que le marcaba el cuerpo en diagonal desde el seno derecho hasta el muslo izquierdo. Ella se frotó la piel con expresión de enojo. Es la segunda vez que me pasa esto, dijo. La primera vez fue en el trasero. Creo que esa cápsula no ajusta bien. Hace pliegues. Quizá hayas perdido peso. Qué inteligente. Desde que nos habían hecho los trajes en puerta estelar, nuestras calorías y nuestros ejercicios habían sido cuidadosamente vigilados. Nadie puede usar el traje de guerra. Menos que el sensor de piel se ajuste al cuerpo, como una película de aceite. Un altavoz instalado en la pared ahogó el resto de su comentario. Atención, personal, atención. Todo el personal del ejército, desde el grado 6 hacia arriba, y todo el personal de la marina, desde el grado 4 arriba, deberán presentarse en la sala de reuniones a las 2130. Atención. El mensaje fue repetido dos veces más. Yo fui a acostarme algunos minutos mientras Marigay mostraba su verdugón, y todo el resto de su persona, al médico y al armero. Dejo constancia de que no me sentí celoso en absoluto. El comodoro dio comienzo a la reunión. No hay mucho que decir. Solo algunas malas noticias. Hace seis días el vehículo taurino que nos persigue soltó un proyectil teledirigido. La aceleración inicial era de 80. Gravedades. Hizo una pausa antes de proseguir. Tras mantenerla durante un día entero, más o menos, la aumentó súbitamente a 148. Gravedades. Hubo una exclamación colectiva. Ayer volvió a subir, 203 gravedades. No necesito decirles que eso duplica la capacidad de aceleración de los vehículos enemigos de nuestro último encuentro. Lanzamos una salva de naves teledirigidas, en número de 4, para que interceptaran las cuatro trayectorias enemigas que la computadora indicaba como más probables. Una de ellas giró a sotavento a poca distancia, mientras efectuábamos las maniobras evasivas. Hicimos contacto con el arma taurina y la destruirnos a 10 millones de kilómetros de aquí. Eso estaba prácticamente a la vuelta de la esquina. El único detalle alentador que proporciona el encuentro es el análisis espectroscópico del estallido. No fue más poderoso que los anteriores. Por lo tanto podemos deducir que no han progresado tanto en explosivos como en propulsión. O tal vez no creyeron que fuera necesario provocar una explosión mayor que eso. Esta es la primera manifestación de un efecto muy importante que hasta el momento ha interesado sólo a los teóricos. Enseguida señaló a Negulescu y le preguntó. Dígame, ¿recluta? ¿Cuánto hace que combatimos a los taurinos por primera vez, en Aleph? Depende del marco de referencia, respondió ella, obediente. Para mí son ocho meses, como doro. Exactamente. Sin embargo, ustedes han perdido unos nueve años, debido a la dilatación cronológica, mientras maniobrabamos entre saltos colapsares. Desde un punto de vista de la ingeniería y puesto que no hemos efectuado ninguna investigación importante durante ese período, el vehículo enemigo viene del futuro. Hizo otra pausa para permitir que asimilaramos la idea. Después prosiguió. A medida que se desarrolle la guerra, esto será más y más pronunciado. Los taurinos, en Peró, tampoco han encontrado remedio a la relatividad, lo que puede operar en nuestro beneficio. Sin embargo, hasta el presente jugamos en desventaja a medida que el vehículo taurino se aproxime, esta desventaja se acentuará. Es muy posible que nos aniquilen. Tendremos que hacer algunas maniobras extrañas. Cuando estemos a 500 millones de kilómetros de la nave enemiga todo el mundo entrará en las cápsulas y confiaremos la situación a la computadora logística. Ella nos llevará a través de una rápida serie de cambios en dirección y velocidad. Les seré totalmente sincero, si ellos tienen una sola nave teledirigida más que nosotros, será nuestro fin. No han vuelto a lanzar ninguna desde la primera vez. Tal vez se están reservando o... Y concluyó, mientras se enjugaba la frente con ademán nervioso. O tal vez no tenían más que una. En ese caso el triunfo será nuestro. De cualquier modo pido a todo el personal que esté listo para entrar en las cápsulas con solo 10 minutos de advertencia. Cuando estemos a mil millones de kilómetros del enemigo deberán ustedes estar de pie ante las cápsulas. Cuando se aproxime hasta los 500 millones entrarán en ellas? Entonces inundaremos y presurizaremos las salas de cápsulas. No habrá tiempo para esperar a nadie. Por mi parte, eso es todo. ¿Quiere agregar algo, mayor? Ya hablaré después con mis soldados, como doro. Rompan filas. No hubo nada de aquel estúpido saludo, jódase, señor. La marina lo consideraba como algo impropio de su dignidad. Todos, menos Stott, seguimos en posición de firmes hasta que él salió de la sala. Después algún otro marinerito repitió, rompan filas, y todos nos marchamos. Yo me dirigí al comedor en busca de soja, compañía y, a ser posible, alguna información. Allí no había más que especulaciones ociosas, de modo que invité a Roger si nos acostamos juntos. Marigay había vuelto a desaparecer. Probablemente estaba tratando de sacarle algún dato a Shinge. Capítulo 3. A la mañana siguiente se realizó la prometida charla con el mayor. Este no hizo sino repetir aproximadamente lo que ya había dicho el comodoro, en términos de infantería, y con su monótono estacato. Puso énfasis en el hecho de que sólo sabíamos una cosa de los taurinos, habían mejorado su capacidad en cuanto a navegación, y era muy probable que ya no fueran tan poco eficaces como en el encuentro anterior. Pero eso trae a cuenta un aspecto interesante. Hacía ocho meses o nueve años, habíamos tenido una enorme ventaja a nuestro favor, pues ellos parecían no comprender de qué se trataba. Puesto que eran tan belicosos en el espacio, habíamos supuesto que serían verdaderos salvajes en tierra firme. En cambio se pusieron prácticamente en fila para entrar en el matadero. Uno, el que había escapado, describió seguramente a sus congéneres aquella anticuada forma de combate. Sin embargo, no era seguro que esa noticia hubiera llegado a conocimiento del grupo que custodiaba Yod 4. La única forma de comunicarse superando la velocidad de la luz consiste en llevar físicamente el mensaje a través de sucesivos saltos colapsares. Y no había manera de saber cuántos eran los saltos entre Yod 4 y el planeta natal de los taurinos. Tal vez el grupo en cuestión se mostrara tan pasivo como los otros. Tal vez llevaban más de diez años practicando tácticas de infantería. Ya lo averiguaríamos al llegar allí. Mientras el armero y yo ayudábamos a mi brigada con el mantenimiento de los trajes, pasamos el límite de los 100 millones de kilómetros y tuvimos que acercarnos a las cápsulas. Nos quedaban cinco horas antes de meternos en ellas. Jugué una partida de ajetrez con Ravi y la perdí. Después Rogers ordenó al pelotón realizar unos vigorosos ejercicios gimnásticos, probablemente sólo para apartar los pensamientos de tan triste perspectiva, y hacer medio aplastado en las cápsulas durante cuatro horas, como mínimo. Hasta entonces habíamos soportado sólo la mitad de ese tiempo. Cuando sólo faltaban diez minutos para llegar al límite de los 500 millones de kilómetros, los jefes de patrulla supervisamos la entrada a las cápsulas. En ocho minutos estuvimos encerrados, cubiertos de fluido y a merced de la computadora, o a salvo en sus brazos. Mientras yací allí, exprimido, se me ocurrió una idea tonta que siguió dando vueltas en mi mente, como la carga de un superconductor, según las formalidades militares, la conducción de la guerra se divide claramente en dos categorías, táctica y logística. La logística se relaciona con el movimiento de tropas, la provisión de alimentos y casi todos los demás aspectos, con excepción del combate en sí, que corresponde a la táctica. Y en aquellos momentos estábamos combatiendo sin computadora táctica, que nos guiara para el ataque y la defensa? Sólo contábamos con un pacífico super eficiente encargado cibernético de suministros, con una enorme computadora logística. Atención al término, logística. La otra parte de mi cerebro, quizá menos estrujada, arguía que importaba muy poco el nombre de una computadora, es siempre un montón de microchips de memoria, bancos de datos, tornillos y tuercas. Si uno la programa como para que sea Gengis Khan, se convierte en una computadora táctica, aunque sus funciones habituales consistan en supervisar el mercado de acciones, o manejar la purificación de las aguas residuales. Pero la otra voz, obstinada, respondía que, según ese criterio, un hombre sería tan sólo una masa de pelo, un poco de hueso y algo de carne fibrosa. Por lo tanto, sea el hombre que sea, se podría convertir a un monje budista en un sanguinario guerrero. En ese caso, respondía el otro lado, ¿qué diablos eres tú, soy yo, somos los dos? Un físico amante de la paz, especializado en soldaduras en el vacío, secuestrado en una máquina de matar. Tú, yo, los dos hemos matado y disfrutado con ello. Pero era hipnotismo, condicionamiento motivacional, me replicaba yo mismo. Eso ya no se hace. Y la única razón por la cual no se hace, volví a responder, es porque así matarás mejor. Se trata de simple lógica. Y hablando de lógica, la pregunta original era, ¿por qué hacen que una computadora logística se encargue del trabajo de un hombre? O algo por el estilo. En aquel momento nos desconectaron de nuevo. Al encenderse la luz verde operé automáticamente la llave con la barbilla. La presión había bajado a 1,3 antes de que yo reaccionara del todo, eso significaba que estábamos vivos, que habíamos ganado la primera escaramuza. Tenía razón, pero solo en parte. Capítulo 4. Cuando me estaba sujetando la túnica con el cinturón, mi anillo emitió un tintineo. Levanté la mano para escuchar. Era Rogers. Mandé ya, ve a inspeccionar el ala 3. Algo ha ido mal, Dalton tuvo que descompresionarla desde control. El ala 3 correspondía a la brigada de Marigay. Salí disparado por el corredor, descalzo, y llegué precisamente cuando abrían la puerta desde el interior de la cámara de presión. El primero en salir fue Bergman. ¿Qué diablos ha pasado, Bergman? Pregunté, tomándole por el brazo. Me miró de reojo, todavía aturdido, como ocurre siempre con quienes salen de la cámara. Al fin exclamó. Oh, eres tú, Mandé ya. No sé a qué te refieres. Traté de espiar por la puerta, siempre sin soltarle. Os habéis retrasado, hombre. Habéis hecho más tarde la descompresión. ¿Qué ha pasado? Sacudió la cabeza como si tratara de aclarar las ideas. ¿Tarde? ¿Qué tarde? Digo. ¿Cuánto nos hemos retrasado? Miré el reloj por primera vez. No mucho, dije. Jesús, ¿entramos a las cápsulas a las 0520? ¿Verdad? Sí, creo que sí. Marigai seguía sin salir. No estaba entre las borrosas figuras, que se tambaleaban entre las literas, y los tubos enredados. Hum. Creo que os habéis retrasado solo un par de minutos, pero debíamos estar allí cuatro horas o menos, y ya son las 1050. Ah, volvió a agitar la cabeza. Le dejé ir y di un paso atrás para dejar paso a Stiller y a Demi. En ese caso todo el mundo se ha retrasado. No hay problema. No sé Kitor. Claro, claro. Oye, Stiller. ¿Has visto? Desde adentro se oyó gritar. Un médico, un médico. ¿Alguien salía? No era Marigai. Empujé rudamente para abrirme paso, y me lancé hacia la puerta. Tras atrepellar a algún otro llegué hasta donde estaba Struve, el ayudante de Marigai. De pie junto a una cápsula, hablaba en voz alta y a toda velocidad por el anillo. ¿Y sangre Dios si necesitamos? ¿Era Marigai, aún acostada en su traje? Estaba. Dalton nos advirtió que. Cubierta por completo por una capa uniforme y brillante de sangre y. Y Corno no reaccionaba. Que se iniciaba como una fuente furiosa junto a la clavícula y descendía entre sus pechos hasta el esternón, y más allá. Me acerqué y abrí el. Para abrirse en un tajo que se hacía más y más profundo medida que bajaba por el vientre, y allí donde se interrumpía. Sí, todavía está. A pocos centímetros del pubis salía un membranoso fragmento de intestino. De acuerdo, el muslo izquierdo. Mandilla. Vivía aún, su corazón palpitaba, pero la cabeza surcada de sangre colgaba sin fuerzas y tenía los ojos en blanco. Cada vez que exhalaba el aliento aparecían dos burbujas de saliva rojiza en las comisuras de la boca. Tatuado al muslo izquierdo. Mandilla. Reacciona. Mira debajo del muslo y fíjate que grupo sanguíneo. Tipo cero RH negativo. Maldi. Ta. Sea. Lo siento. Cero negativo. ¿Acaso no había visto yo diez mil veces ese tatuaje? Estrube transmitió la información. Mientras tanto yo recordé súbitamente que llevaba un botiquín de primeros auxilios en el cinturón. Lo abrí y comencé a revisar su contenido. Detener la hemorragia. Proteger la herida. Tratar el shock. Eso decía el libro. Faltaba algo, faltaba algo. Limpiar los conductos de aire. Bueno, ella respiraba, si a eso se refería el texto. ¿Y cómo se puede detener una hemorragia o proteger la herida con un simple vendaje a presión, cuando el tajo tiene casi un metro de largo? En cuanto al tratamiento contra el shock, eso estaba a mi alcance. Busqué la ampolla verde, se la puse contra el brazo y oprimí el botón. Después le puse la cara esterilizada del vendaje contra la parte expuesta del intestino y le pasé la banda elástica por el lado inferior de la espalda, la gradué a tensión cero y la sujeté. ¿Puedes hacer algo más? Preguntó Strube. No lo sé, respondí, hirquiéndome con la sensación de ser importante. ¿Se te ocurre alguna otra cosa? No sé más que tú de medicina. Strube miró hacia la puerta sacudiendo un puño, con los bíceps en tensión. ¿Dónde diablos se habrán metido? Protesto. ¿No tienes Morphplex en el botiquín? Sí, pero alguien me dijo que no debe usarse en caso de heridas inter. ¿William? Ella había abierto los ojos y estaba tratando de levantar la cabeza. Me apresuré a sostenérsela. No te aflijas, Marigai. El médico ya está en camino. ¿Qué? Afligirme. Tengo sed. Agua. No, tesoro, no puedes beber. Al menos durante un rato no podremos darte nada. Imposible darle agua si tenían que operarla. ¿Por qué tanta sangre? Preguntó con voz débil, mientras la cabeza se le caía hacia atrás. Me porté mal. Debe haber sido el traje, me apresuré a decir. ¿Recuerdas que hacía pliegues? Ella meneó la cabeza. ¿El traje? De pronto se puso más pálida y eructó sin fuerzas. William. Agua. Por favor. Una voz potente y autoritaria dijo a mis espaldas. Consigan un esponjado un trapo empapado en agua. Allí estaba Doc Wilson con dos camilleros. Primero, medio litro de femoral, dijo, sin dirigirse a nadie en especial, en tanto espiaba cuidadosamente bajo el vendaje a presión. Sigan ese tubo de salida un par de metros y córtenlo. Averigüen si ya evacuado sangre. Uno de los ayudantes introdujo una aguja de 10 centímetros en el muslo de Marigalli comenzó a pasarle sangre de una bolsa plástica. Lamento haber tardado, dijo Doc Wilson, con tono de cansancio, pero hay un trabajo loco. ¿Qué decían del traje? Ya había sufrido dos lastimaduras. El traje no ajusta bien. Hace pliegues bajo presión. Ella sintió distraído, mientras verificaba la presión sanguínea. A ver, usted, o cualquiera, necesito un. Alguien le alcanzó una toalla de papel chorreando agua. Eh. ¿Le han dado alguna medicación? Una ampolla de antishock. Él estrujo un poco la toalla y la puso en la mano de la muchacha. ¿Cómo se llama? Se lo dije. Marigay, no podemos darle agua, pero puede succionar esto. Ahora voy a ponerle una luz brillante en los ojos. Mientras observaba las pupilas con un tubo metálico volvió a preguntar. ¿Temperatura? Uno de los ayudantes le leyó el dato de un indicador digital y sacó una sonda. Ha evacuado sangre. Sí, un poco. Doc Wilson apoyó suavemente la mano sobre el vendaje a presión. Marigay. ¿Puede volverse sobre un costado? Un poquito, por favor. Sí, dijo ella, lentamente, mientras bajaba un codo para apoyarse. Enseguida se echó a llorar, diciendo, no. Bueno, bueno. La consoló Wilson, distraído, mientras le alzaba la cadera lo suficiente como para verle la espalda. Hay una sola herida. ¡Qué barbaridad de sangre! Había bajado la voz al hacer los últimos comentarios. Enseguida apretó dos veces el costado de su anillo y lo sacudió ante el oído. ¿Hay alguien allá? Harrison, a menos que haya ido a atender una llamada. Una mujer se acercó caminando. En el primer instante no la reconocí, estaba pálida y despeinada. Tenía la túnica manchada de sangre. Era Steyer Armoni. ¿Más pacientes, doctor Armoni? Preguntó Doc Wilson, levantando la vista. No, respondió ella, fatigada. El hombre de mantenimiento tuvo doble amputación traumática. Vivió solo unos minutos. Lo estamos manteniendo para trasplantes. ¿Y los otros? Descompresión explosiva, respondió Steyer, con una especie de sollozo. ¿Hay algo que pueda hacer aquí? Sí. Espere un minuto. Doc Wilson volvió a probar el anillo. Caramba, protestó. ¿No sabe dónde está Harrison? No. Bueno, tal vez esté en cirugía B, si hubo problemas con la conservación del cadáver. Sin embargo, creo que lo dejé bien preparado. Sí, bueno, vaya a saber cómo. Marca. Observó el ayudante que sostenía el saco de sangre. Otro medio litro de femoral, indicó el médico. ¿Estoye? ¿Podría tomar el lugar de un ayudante y preparar a esta muchacha para cirugía? Claro. Prefiero mantenerme ocupada. Bien. Hopkins, vaya al local y traiga una camilla y un litro. No, mejor dos litros de fluorocarbo isotónico de espectro primario. Si son de la marca Merck en el rótulo dice. Espectro abdominal. Buscó una parte de la manga que no estuviera manchada de sangre y se enjugó la frente en ella. Después agregó. Si encuentra a Harrison envíe la cirugía a que prepare la secuencia anestésica para abdominal. ¿Y que la lleve a? Exacto. Si no encuentra a Harrison, consiga a alguien para que. Me señaló con el dedo, concluyendo. Este hombre, que lleve a la paciente hasta ahí a usted adelante se corriendo y comience la secuencia. Recogió el maletín con la mirada perdida, musitando. Podríamos iniciar la secuencia aquí. Pero no, diablos, con esa parametadona. ¿Marigai? ¿Cómo se encuentra? Ella seguía llorando. Estoy. Élida. Ya lo sé, respondió él, con suavidad. Tras cavilar por un instante indicó a Estelle. En realidad no hay modo de saber cuánta sangre ha perdido. Tal vez, haya estado evacuándola bajo presión. Además, tiene acumulado una pequeña cantidad en la cavidad abdominal. Puesto que sigue con vida no parece probable que haya sangrado bajo presión por mucho tiempo. Ojalá no haya aún lesiones cerebrales. Enseguida tocó el indicador digital sujeto al brazo de Marigai. Vigile la presión sanguínea. Si le parece conveniente déle 5 centímetros cúbicos de vasoconstrictor. Tengo que ir a lavarme. ¿Tiene algún vasoconstrictor aparte del de la ampolla neumática? Estelle revisó su propio maletín mientras el doctor cerraba el suyo. No, solo la ampolla neumática de Mer. Ah, sí, tengo una dosis de control del dilator. Bien. Si se ve obligada a usar el vasoconstrictor y la presión sube demasiado rápido. Le doy vasodilatador en dosis de a dos centímetros por vez. Exacto. No es modo de hacer las cosas, pero. Bien. Si no está muy cansada me gustaría que me ayudará allá arriba. Sin duda. Doc Wilson saludó con la cabeza y se marchó, mientras Estelle comenzaba a limpiar el vientre de Marigai con alcohol isopropílico. Aquello tenía un olor frío y limpio. ¿Alguien le dio antisock? Preguntó. Sí, respondí, hace unos 10 minutos. Ah, por eso estaba preocupado el doctor. No te preocupes, hiciste lo indicado, pero el antisock tiene un poco de vasoconstrictor. Si le damos 5 centímetros más, la dosis puede resultar excesiva. Prosiguió en silencio con su tarea, levantando los ojos cada pocos segundos para verificar la presión sanguínea. William. Era la primera vez que daba muestras de conocerme. Esta mug. Ejem, Marigai. Es tu amante. ¿Tu amante regular? En efecto. Es muy bonita. Notable comentario, considerando que el cuerpo de Marigai estaba desgarrado y lleno de sangre seca y que tenía el rostro manchado allí donde yo había tratado de secarle las lágrimas. Tal vez un médico, una mujer o un amante fueran capaces de descubrir la belleza bajo esos detalles. Lo es. Ella había dejado de llorar. Con los ojos muy apretados sorbía los últimos restos de agua contenidos en el papel. ¿Podemos darle más agua? Sí, pero con moderación. Igual que antes. Me dirigí hacia el casillero de la sala para buscar otra toalla de papel. Disipados ya los vapores del líquido compresor, percibí en el aire un olor extraño. Era como aceite ligero de máquina y metal caliente. El olor de las fundiciones. Me pregunté si habrían sobrecargado el acondicionador de aire. Ya había ocurrido en otra ocasión, al usar por primera vez las cámaras de aceleración. Marigai tomó la toalla empapada sin abrir los ojos. ¿Pensáis vivir juntos cuando volváis a la tierra? Probablemente, respondí. Siempre que volvamos. Aún nos queda otra batalla. ¿No habrá más batallas? Observó ella, sin cambiar de tono. ¿No te has enterado? ¿De qué? ¿No sabes que la nave fue alcanzada? Alcanzada. ¿Cómo era posible que alguien hubiese sobrevivido? Así es, respondió Estelle, volviendo a la desinfección. Cuatro alas de brigada y la armería. No queda un solo traje de guerra. Y no es posible combatir en ropa interior. Alas de brigada. ¿Qué pasó con los ocupantes? No hay supervivientes. Treinta personas. ¿Dónde fue? Todo el tercer pelotón y la primera brigada del segundo pelotón. Al Sadat, Bursia, Maxwell, Negulesco. Dios mío, treinta cadáveres, y no tenemos idea de lo que pudo causarlo. Solo sabemos que puede repetirse en cualquier momento. No fue una nave teledirigida. No, esas cayeron todas. También el vehículo enemigo. Y cuando los sensores no indicaban nada. Blam. Y la tercera parte de la nave se fue al demonio. Al menos fue una suerte que no afectara el sistema de mantenimiento vital. Yo apenas la escuchaba. Penworth, Labatt, Smithers, Christina y Frida. Todos muertos. Me sentí aturdido. Estelle sacó del maletín una navaja y un tubo de gelatina. Pórtate como un caballero y mira hacia otro lado, dijo. Enseguida lo pensó mejor y empapó en alcohol un cuadrado de gasa. Toma, sé útil, me ordenó. Limpiale la cara. Me dediqué a ello. Marigai, sin abrir los ojos, murmuró. Qué bonito. ¿Qué haces? Me porto como un caballero y además soy útil. Atención, personal, atención. Aunque no había altavoces en la cámara de presión se oía claramente el mensaje por la puerta abierta. Todo el personal de grado 6 o superior, a menos que esté ocupado en casos de emergencia médica o de mantenimiento, debe dirigirse inmediatamente a la sala de reuniones. Tengo que irme, Marigai. Ella no respondió. Tal vez no había oído la llamada. Abandoné toda pretensión de caballero y me volví directamente hacia Estelle. ¿Oye? ¿Me dirás? Sí, enseguida que podamos hacer un pronóstico que informaré. Bueno. Todo saldrá bien, me consoló, aunque su expresión era sombría y afligida. Ahora vete. Cuando hallé el camino para salir el corredor, el altavoz repetía el mensaje por cuarta vez. El aire olía algo distinto, pero preferí no investigar. Capítulo 5. A medio camino hacia la sala de reunión me di cuenta de mi deplorable aspecto y entré en el cuarto de baño contigo a la sala de oficiales sin mando. Allí estaba la cabo Kamehameha, cepillándose apresuradamente el pelo. William. ¿Qué te ha pasado? Nada. Abrí un grifo mientras me miraba en el espejo. Tenía el rostro y la túnica manchados de sangre seca. Fue Marigay, la cabo Potter. El traje. Bueno, por lo visto hizo un pliegue y... ¿Ha muerto? No, pero está mal. La llevan a cirugía. No uses agua caliente. Fijarás la mancha. Oh, gracias. Empleé el agua caliente para lavarme las manos y la cara. Después frota la túnica con agua fría. Tu brigada está dos alas más allá del al. ¿Verdad? Sí. ¿No viste lo que pasó? No. Es decir, no cuando ocurrió. En ese momento noté que estaba llorando. Grandes lagrimones le corrían por las mejillas y la garganta. Mientras tironeaba salvajemente de su pelo siguió hablando con su voz dominada y normal. Es un desastre. Di un paso hacia ella y alargué la mano para posársela en el hombro, pero ella me la golpeó con el cepillo, chillando. No me toques. Disculpa. Vamos ya. Al llegar a la puerta del baño me tocó ligeramente el brazo. William. Dijo, con una mirada desafiante, me alegro de no haber sido yo. ¿Comprendes? Es la única forma de considerar todo esto. La comprendí, pero no me di cuenta de que además lo creía. ¿Puedo resumirlo en pocas palabras? Dijo el Comodoro con voz tensa, aunque solo sea porque sabemos muy poco. Unos diez segundos después de acabar con el vehículo enemigo, dos objetos, dos objetos muy pequeños, chocaron contra el aniversario, hacia el centro de la nave. Puesto que no fueron detectados y conocemos los límites de nuestros aparatos detectores, sabemos que avanzaban a más de nueve décimos de la velocidad de la luz. Es decir, para mayor precisión, el vector de velocidad normal al eje del aniversario superaba los nueve décimos de la velocidad de la luz. Por eso atravesaron los campos de fuerza. Cuando el aniversario avanzaba a una velocidad relativa, generaba automáticamente dos poderosos campos electromagnéticos. Uno de ellos, centrado a 5.000 kilómetros de la nave. El otro, a 10.000 clíms, ambos en línea con la dirección de avance. Esos campos se mantenían por un efecto de estatorreactor, recogiendo la energía del gas interestelar a medida que avanzábamos. Cualquier objeto lo bastante grande como para causar problemas, si chocaba contra nosotros, es decir, lo bastante grande como para ser visto sin necesidad de lentes de aumento, pasaba por el primero de los campos, y cuando llegaba al segundo tenía una fuerte carga negativa en toda la superficie. En cuanto entraba en el segundo campo se veía rechazado del rumbo que llevaba la nave. Si el objeto era demasiado grande como para ser rechazado, podíamos percibirlo a gran distancia y apartarnos de ese rumbo. No será necesario explicar que esto constituye un arma formidable. Cuando el aniversario recibió el golpe, nuestra velocidad relativa con respecto al enemigo era tal que recorríamos nuestra propia longitud cada diez milésimos de segundo. Además, estábamos cambiando constantemente de dirección, y la aceleración lateral solo seguía las leyes del azar. Por lo tanto, los objetos que nos golpearon no habían sido apuntados hacia nosotros, sino guiados. Y el sistema de conducción era independiente, pues en el momento del choque ya no había taurinos con vida. Todo esto contenido en un objeto no mayor que un pequeño guijarro. Casi todos ustedes son muy jóvenes para recordar el término impacto del futuro. En la década de los 60 algunos pensaban que el progreso tecnológico, a fuerza de ser rápido, no permitía que la gente normal se ajustara a él. Es decir, la gente no acabaría de habituarse al presente antes de que el futuro la alcanzara. Un hombre llamado Toffler acuñó el término impacto del futuro para denominar esta situación. El Comodoro se mostraba muy académico, por cierto. Estamos atrapados en una situación física que me recuerda a ese concepto erudito. El resultado ha sido el desastre, la tragedia. Y tal como lo analizamos en nuestra última reunión, no hay modo de contrarrestarlo. La relatividad nos atrapa en el pasado del enemigo y los trae de nuestro futuro. Solo podemos confiar en que la próxima vez, la situación sea inversa. Y para que eso ocurra no podemos hacer otra cosa que regresar a Puerta Estelar y después a la Tierra, donde quizá los especialistas logren deducir algo, crear alguna especie de arma defensiva, basándose en la naturaleza del daño que hemos sufrido. Ahora podríamos atacar el planeta portal de los taurinos desde el espacio. Tal vez lograríamos destruir la base sin necesidad de emplear la infantería, pero creo que eso involucraría un grave riesgo. Podríamos ser derribados por lo mismo que nos golpeó hoy, y resultaría imposible retornar a Puerta Estelar con una información que considero vital. Existe la posibilidad de enviar una nave teledirigida con un mensaje en el que se detallara nuestras deducciones sobre esta nueva arma enemiga. Pero eso puede ser inconveniente. Y la fuerza habría perdido la oportunidad de avanzar un gran trecho tecnológicamente. Por lo tanto, hemos fijado un curso que nos llevará en torno a Yod 4, haciendo que el colapsar quede situado en lo posible como escudo entre nosotros y la base taurina. Evitaremos todo contacto con el enemigo para regresar a Puerta Estelar lo antes posible. Cosa increíble, el comodoro tomó asiento y apoyó los nudillos contra las sienes. Para continuar, todos ustedes son cuando menos jefes de brigada o de sección. Casi todos tienen buenos antecedentes en combate. Confío en que algunos vuelvan a enrolarse en la fuerza cuando acaben los dos años de servicio. Quienes lo hagan recibirían probablemente el grado de teniente, y se enfrentarán a la posibilidad de mandar. Es a esas personas a las que quiero dirigirme por algunos momentos. No hablaré como uno de los comandantes, sino como oficial superior y consejero. No es posible tomar decisiones mediante la simple apreciación de la situación táctica, para lanzarse después a la acción que provoque al enemigo el máximo perjuicio con mínimo daño propio. La guerra moderna se ha convertido en algo muy complejo, sobre todo durante el último siglo. Una guerra ya no se gana venciendo en una serie de batallas, sino gracias a una complicada interrelación entre victorias militares, presiones económicas, maniobras logísticas, acceso a la información enemiga, posiciones políticas. Cientos de factores. Por mucha atención que yo prestara solo sacaba una cosa en limpio, que una tercera parte de nuestros amigos había muerto hacía menos de una hora, y él se había sentado allí para darnos una conferencia sobre teoría militar. A veces es necesario perder una batalla, para ganar una guerra. Eso es, precisamente, lo que vamos a hacer. No ha sido una decisión sencilla. En realidad, la considero la más dura de toda mi carrera militar, pues al menos superficialmente se la puede confundir con la cobardía. La computadora logística estima que contamos con un 62% de posibilidades a favor, si tratamos de destruir la base enemiga. Lamentablemente, solo tenemos un 30% de posibilidades de supervivencia, pues algunas formas de ganar la batalla consisten, por ejemplo, en lanzar la aniversario contra el planeta portal a la velocidad de la luz. Cristo. Ojalá ninguno de ustedes se vea jamás obligado a tomar semejante decisión. Cuando lleguemos a Puerta Estelar, es muy posible que se me someta a una corte marcial, bajo el cargo de cobardía ante el ataque enemigo. Pero creo honestamente que el análisis de los daños sufridos por esta nave puede proporcionar informaciones cuya importancia supera a la destrucción de esta base taurina. Y concluyó, irgiéndose en el asiento. Será más importante que la carrera de un soldado. Me costó dominar la risa. Indudablemente la cobardía no había influido en absoluto sobre su decisión. Sin duda no existiría en él nada tan primitivo y poco marcial como la voluntad de vivir. La tripulación de mantenimiento logró tapar con algunos parches el enorme agujero abierto en el costado del aniversario y recompensar ese sector. Pasamos el resto del día limpiando aquella parte, sin alterar, por supuesto, las preciosas pruebas por las cuales el comodoro estaba dispuesto a sacrificar su carrera. Lo peor fue deshacerse de los cuerpos. No resultó tan horrible, salvo en el caso en que los trajes habían estallado. Al día siguiente, en cuanto Estelle acabó con sus tareas, fui a verla a su cabina. No tendría sentido que la vieras ahora, dijo ella, mientras sorbía una bebida compuesta por alcohol etílico, ácido cítrico y agua, con una gota de alguna especie de éster que le daba, más o menos, aroma a cáscara de naranja. Está fuera de peligro. No lo estará hasta dentro de dos semanas. Deja que te explique. Dejó el vaso y apoyó la barbilla sobre los dedos entrelazados. Este tipo de heridas, dijo, serían rutinarias en condiciones normales. Una vez repuesta la sangre perdida se rocía la cavidad abdominal con un polvo mágico y se cierra. En dos o tres días el paciente queda como nuevo. Pero en este caso hay complicaciones. Hasta ahora nadie había recibido heridas en el interior de un traje presurizado. Por el momento no se presenta nada anormal, pero debemos observar sus órganos con mucha atención durante los próximos días. Además nos preocupa mucho la posibilidad de una peritonitis. ¿Sabes qué es eso? Sí, dije, pues tenía una vaga idea. Porque una parte de su intestino se abrió bajo presión. No quisimos emplear la profilaxis normal debido a la contaminación que afectó al peritoneo bajo presión. Para mayor seguridad esterilizamos completamente la cavidad abdominal y el sistema digestivo, desde el duodino hacia abajo. Después, por supuesto, hubo que reemplazar toda la flora intestinal, ya muerta, con un cultivo preparado. Todo eso sigue siendo un procedimiento normal, pero no se utiliza sino en heridas mucho más graves. Comprendo. Todo eso me inquietaba un poco. Los médicos no comprenden que, en general, uno rechaza la idea de verse como un saco de piel lleno de bultos obscenos. Con todo esto bastaba para pedirte que no la veas por un par de días. El cambio de la flora intestinal tiene un efecto bastante violento sobre el sistema digestivo. Aunque no es peligroso, puesto que está bajo observación constante, resulta cansado, embarazoso. ¿Comprendes? Con este tratamiento estaría completamente fuera de peligro. Si se tratara de una situación clínica normal, pero estamos desacelerando a una gravedad y media, y sus órganos internos ya han sufrido demasiado manoseo. Más vale que lo sepas, en caso de que aceleremos a más de dos gravedades no habrá esperanza para ella. Pero... para la aproximación final tenemos que llegar a más de dos. ¿Qué? Lo sé, lo sé. Pero aún faltan dos semanas para eso. Es de esperar que para entonces ya haya cicatrizado. William, debes mirar las cosas de frente. Ya es un milagro que haya vivido lo bastante como para ir a cirugía. Son pocas las probabilidades de que llegue a la tierra. Es triste, lo sé, ella es una persona especial, al menos para ti. Pero hemos visto morir a tantos que ya deberías estar acostumbrado a eso. Tomé un trago de mi bebida, idéntica a la de ella, con excepción del ácido cítrico. Te has endurecido bastante, observé. Tal vez no. Soy realista, eso es todo. Tengo el presentimiento de que nos esperan otras muertes y más pena. A mí no. En cuanto lleguemos a Puerta Estelar vuelvo al estado civil. Yo no estaría tan segura, replicó ella, con el viejo argumento de siempre. Estos payasos que nos enrolaron hace dos años bien podrían prolongar el plazo a cuatro o... o a seis, a veinte, hasta la eternidad. Pero no lo harán. Se verían frente a un motín. No sé. Si pudieron condicionarnos para que fuéramos asesinos al oír una simple clave, pueden hacer cualquier cosa con nosotros. Obligarnos a un nuevo enrolamiento. La idea me produjo escalofríos. Más tarde intentamos hacer el amor, pero los dos teníamos la cabeza ocupada en demasiadas cosas. Una semana más tarde pude ver a Marigay por primera vez. Estaba macilenta, había perdido mucho peso, y parecía confusa. El doctor Wilson me aseguró que era a solo efecto de la medicación, pues no habían detectado señales de lesión cerebral. Aún estaba en cama. La alimentaban por medio de un tubo. El calendario comenzó a ponerme muy nervioso, pues aunque Marigay mejorara un poco de día en día, no tendría la menor oportunidad si aún estaba en cama cuando recibiéramos el impulso del colapsar. Ni Doc Wilson ni Estella alentaban mis esperanzas. Seguían diciendo que todo dependía de su resistencia. En la víspera del impulso la trasladaron de la cama a la litera de aceleración de Estelle, situada en la enfermería. Estaba lúcida y había empezado a alimentarse normalmente, pero aún no podía caminar por su cuenta, ni siquiera bajo una gravedad y media. Ese día fui a verla. ¿Sabes lo del cambio de curso? Tenemos que pasar por Aleph 9 para volver a T-38. Cuatro meses más en esta maldita cáscara. Pero cuando lleguemos a la Tierra nos esperarán otros seis años de sueldo. ¡Qué bien! Ah, piensa en las cosas que haremos con... William. Se me cortó la voz. Me era imposible mentir. No trates de levantarme el ánimo. Habíame de soldaduras en el vacío, de tu niñez, de cualquier cosa, pero no me vengas con eso de volver a la Tierra. Y agregó, volviendo la cara hacia la pared. Una mañana los médicos hablaron en el pasillo, creyéndome dormida. Lo que dijeron no hizo más que confirmar lo que yo ya sabía por el modo en que me trataban. Y ahora cuéntame, naciste en Nuevo México en 1975. ¿Qué pasó después? ¿Te quedaste allí? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Tenías amigos, o eras demasiado inteligente, como me pasaba a mí? ¿Cuántos años tenías cuando hiciste el amor por primera vez? Así charlamos durante un rato, ambos incómodos. Pero durante la conversación se me ocurrió una idea. En cuanto me despedí de Marigay fui directamente a ver al Dr. Wilson. Le estimamos una probabilidad del 50%, pero es bastante arbitraria. Ninguno de los antecedentes que hemos estudiado sirve para este caso. Pero se puede decir que sus probabilidades serán mayores cuanto menor sea la aceleración a soportar. Indudablemente, pero con saberlo no ganamos nada. El Comodoro prometió hacer la maniobra con tanta suavidad como pueda, pero de cualquier modo no bajará de 4 o 5 gravedades. ¿Y hasta 3 podrían ser demasiado? No lo sabremos hasta ver los resultados. Hice un gesto de impaciencia y observé. Sí, pero creo que hay un medio para exponerla a una aceleración menor. Si has inventado un escudo contra la aceleración, respondió, sonriendo, apresúrate a patentarlo. Podrías venderlo por una considerable. No, Doc, no tendría mucha utilidad en condiciones normales. Nuestras cápsulas funcionan mejor, aunque operan según el mismo principio. Explícate. Ponemos a Marigay en una cápsula e inundamos. Un momento, un momento. Imposible desde todo punto de vista. Ella quedó en ese estado debido a una cápsula, que no ajustaba bien. En este caso tendría que usarla de otra persona y sería peor. Lo sé, déjeme explicarle. No hace falta que se ajuste exactamente a sus medidas. Mientras funcionen bien las conexiones de mantenimiento vital. La cápsula no recibirá presión desde el interior. No será necesario, pues Marigay no estará sujeta a la presión de miles de kilos por centímetro cuadrado que impone el fluido exterior. Me parece que no entiendo. Es una simple adaptación de. ¿Usted estudió física? ¿Verdad? Un poco, en medicina. Después del latín fueron mis peores notas. Recuerda el principio de equivalencia. Recuerdo que había algo así. Estaba medio relacionado con la relatividad. No. Aja. Significa que. No hay diferencia entre estar en un campo gravitatorio y un marco de aceleración equivalente. Significa que cuando el aniversario avanza a cinco gravedades, el efecto sobre nosotros es el mismo que si estuviéramos sentados en un planeta grande con una gravedad de cinco en la superficie. Parece obvio. Tal vez. Significa que es imposible determinar, por los resultados de distintos experimentos, si estamos acelerando o bajo la gravedad de un planeta grande. Claro que sí. Bastaría con apagar los motores y... o mirar hacia afuera, por supuesto. Me refería a experimentos de laboratorio. De acuerdo. Aceptado. ¿A qué nos lleva todo eso? ¿Conoce la ley de Arquímedes? Claro, la falsa corona. Eso es lo que siempre me llamó la atención en la física. Se trabaja mucho sobre cosas obvias y cuando se llega a los puntos arduos. La ley de Arquímedes dice que, cuando se sumerge algo en un fluido, el objeto recibe de abajo hacia arriba una fuerza equivalente al peso del líquido que desplaza. Es lógico. Y válido en cualquier tipo de aceleración o gravitación. Si una nave avanza a cinco gravedades, el agua desplazada pesa cinco veces más que el agua común a una gravedad. Por supuesto, si suspendemos a una persona en el centro de un tanque de agua, de modo tal que no tenga peso alguno, seguirá sin peso cuando la nave avance a cinco gravedades. Un momento, hijo. Hasta allí íbamos bien, pero eso no sirve. ¿Por qué? Estuve a punto de decirle que se ocupara de sus píldoras y de sus estetoscopios mientras yo me las entendía con la física, pero enseguida me alegré de no haberlo hecho. ¿Qué pasa cuando dejas caer una herramienta dentro de un submarino? ¿Qué tienen que ver los submarinos? Funcionan según la ley de Arquímedes. Cierto. Tiene razón. Jesús, no se me había ocurrido. La herramienta cae al suelo como si el submarino no estuviera privado de peso, observo él, mientras tamborileaba con un lápiz. Lo que describes es similar al procedimiento que empleamos en la tierra con pacientes que han sufrido daños severos en la piel, quemaduras, por ejemplo. Pero eso no proporciona sostén alguno a los órganos internos, como lo hace la cápsula de aceleración, y no le serviría de nada a Marigay. Lamento haberle hecho perder el tiempo, dije, levantándome para retirarme. Espera un momento. Tal vez podamos utilizar en parte tu idea. ¿Cómo? Yo tampoco lo había pensado bien. En el caso de Marigay no hay modo, de emplear una cápsula, por supuesto. No me gustaba siquiera considerar la idea. Hacía falta mucho condicionamiento por hipnosis para acostarse allí y dejar que lo llenasen a uno con flocarbón oxigenado por todos los orificios naturales y uno artificial. Mientras lo pensaba rocé con el dedo la válvula injertada en mi cuerpo sobre el hueso de la cadera. Sí, es obvio. Quedaría hecha pedazos. ¿Se refiere usted a la baja presión? Eso es. ¿No hace falta suministrar varios miles de atmósferas para protegerla contra una aceleración en línea recta de 5 gravedades? Eso es necesario en los casos de maniobras y cambios de dirección. Voy a llamar a mantenimiento. Ve al ala de tu brigada. Emplearemos esa. Dile a Dalton que te busque allí. Cinco minutos antes de que entráramos en el campo colapsar di comienzo la secuencia de inundación. Marika y yo éramos los únicos que ya estábamos en las cápsulas. Mi presencia no era indispensable, puesto que la inundación y el vaciado podían efectuarse desde control. De cualquier modo prefería estar presente para mayor seguridad. La sensación no era tan desagradable como la de costumbre. No me sentí, como en los casos normales, aplastado e hinchado al mismo tiempo. En un momento dado me encontré lleno de aquella sustancia que olía a plástico. Nunca se percibía durante los primeros segundos, cuando entraba a raudales para reemplazar al aire en los pulmones. Después hubo una ligera aceleración. Enseguida me encontré nuevamente respirando aire y aguardé a que la cápsula se abriera para desconectarme y salir de allí. La cápsula de Marigay estaba vacía. En su interior había sangre. Ha tenido una hemorragia, dijo la voz del doctor Wilson, con un eco sepulcral. Me volví, con los ojos irritados. Allí estaba él, apoyado en la puerta del casillero. Cosa horrible y inexplicable, estaba sonriendo. Eso entraba en nuestros cálculos. La doctora Armoni se está ocupando de ella. Todo saldrá bien.